Gracias por estar aquí en una práctica más de yoga en sábado en casa. Bienvenidos. El día de hoy, pues vamos a hacer una práctica un poquito dinámica, pero tampoco tan intensa, va a ser un poquito relajada. Vamos a empezar, como estaban las clases el día de hoy, con las piernas pasadas. Nuestras manos las descansamos en nuestras rodillas. Esta vez nuestras palmas van a estar hacia arriba, apoyadas en las rodillas. Y desde esta postura, que se suele decir postura cómoda, vamos a empezar a sentir nuestro cuerpo. Empiecen a sentir como el peso de sus manos hacia arriba, caen sobre sus rodillas. Inhalen. Exhalen. Metan el ombligo. Y que su piso pélvico toque el piso. Activamos nuestro pélvico, metemos el ombligo. Subimos hombros y bajamos, los echamos hacia atrás. Nuestra barbilla ligeramente pegada hacia nuestro esternón, hacia nuestro pecho. Y entonces si cerramos ojos y empezamos a ser conscientes de nuestra postura, de nuestro cuerpo, de la respiración. Recuerden siempre inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Inhalamos. Exhalamos. Inhalo. Exhalo. Vamos a darle una intención a nuestra práctica. Nuestra intención, o zankalpa, que también se le llama, debe ser una frase corta, pero afirmativa. Por ejemplo, puedo decir, yo soy gratitud, yo soy abundancia, algo que ustedes deseen en positivo. Sienten en su intención alguna frase corta y positiva y solo repiten tres veces. Muy lentamente abrimos nuestros ojos. Y vamos a empezar elevando nuestros brazos. Entrelazamos nuestros dedos y que nuestras palmas queden mirando hacia el techo. Recuerden mantener su postura activa. Sus hombros relajen, relajen los hombros. Respiren y estiren cada vez más hacia arriba. Inhalen y exhalen. Inhalo. Exhalo. Una última respiración. Inhalo. Exhalo. Así como estoy, me voy a ir hacia mi lado derecho en la inhalación. Inhalo, lado derecho. Exhalo, regreso al centro. Inhalo, lado izquierdo. Exhalo, centro. Inhalo, derecho. Exhalo, centro. Inhalo, izquierdo. Inhalo. Exhalo, centro. Uno último. Inhalo, derecho. Exhalo, derecho, perdón. Inhalo. Voy hacia el lado izquierdo. Bajo mis palmas. Y nos vamos a levantar muy despacio para no marearnos. Y vamos a empezar a calentar con saludos al sol. Vamos a hacer por lo menos unos 3, 4 saludos al sol para que el cuerpo empiece a tener calustito. Y podamos empezar con algunas otras posturas. Primero acomodamos nuestro cuerpo. Dedos en los pies, ligeramente juntos, talones separados, un poquito. Calera hacia adelante. Ombligo adentro. Hombros arriba y abajo. Y entonces sí, inhalo arriba. Exhalo, bajo. Me doblo por la mitad de la otanasa. Inhalo, veo al frente. Puedo flexionar mis rodillas, recuérdenlo. Exhalo, voy hacia perro que mira hacia abajo. Y en perro que mira hacia abajo, empezamos a mover nuestros pies. Que sea un movimiento muy despacio para estar conscientes de lo que hace nuestro cuerpo. Subo arriba. Altero en pierna. Si mis talones aún no tocan el piso, no se preocupen. Con el tiempo, van a tocar el piso. Repito. 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 Entonces sí, llevo pierna derecha en medio entre mis manos. Entro a un corredor muy leve. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Regreso a una media elevación. Puedo poner en copita mis dedos, flexionar mis rodillas y mi vista hacia el frente. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Me doblo por la mitad. Utanasana. Puedo mantener mis rodillas flexionadas. Inhalo. Curva hasta san el levo brazo. Exhalo. Exhalo. Samastiti. Y ahí va nuestro primer saludo al sol. Vamos por un segundo. Inhalo. A los lados. Subo brazo. Exhalo. Voy a utanasana. Abajo mis brazos. Flexiono mis rodillas. Inhalo. Media elevación. Miro hacia el frente. Exhalo. Pie derecha. Izquierdo hacia atrás. Un corredor pequeño. Exhalo. Pie derecho hacia atrás. Perro que mira hacia abajo. O Adho Mukha Esvanasa. Inhalo uno. Exhalo. Vean hacia su ombligo. Abran bien los dedos de sus manos. Piernas abiertas al ancho de su cadera. Inhalo. Exhalo. Una última respiración. Inhalo. Exhalo. Pie izquierdo en medio entre mis manos. Entro a mi corredor de regreso. Me va al frente. Ombligo adentro. Inhalo. Exhalo. Voy a media elevación. Pie derecho al frente. Pie derecho al frente. Flexiono rodillas. Exhalo. Uttanasana. Me doblo por la mitad. Inhalo. Urvajastasana. Elevo brazos. Exhalo. Samastasana. Samastasana. Tercer saludo. Inhalo. Urvajastasana. Brazos arriba. Exhalo. Me doblo por la mitad. Uttanasana. Apoyo manos al piso. Flexiono rodillas. Inhalo. Me va al frente. Exhalo. Pie izquierdo. Pie derecho hacia atrás. Perdón. Corredor. Abro pecho. Miro hacia el frente. Exhalo. Perro que mira hacia abajo. Atomukha. Espanasana. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Muevan sus piernas para elevar el calor del cuerpo. Otro. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Veo al frente. Pie derecho hacia adelante en medio de mis manos. Pie izquierdo. También. Inhalo. Veo al frente. Exhalo. Me doblo por la mitad. Suttanasana. Inhalo. Urvajastasana. Elevo brazos. Veo los dedos gordos de mis manos. Exhalo. Samastri. Cuarto saludo. Inhalo. Urvajastasana. Elevo brazos. Exhalo. Bajo. Utanasana. Me doblo por la mitad. Inhalo. Veo al frente. Exhalo. Pie derecho hacia atrás. Corredor. Inhalo. Exhalo. Pia izquierdo atrás. Hago mukha. Y respiro. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Una última respiración. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Veo al frente. Exhalo. Pie izquierdo en medio de mis manos. Centro a un corredor. Inhalo. Exhalo. Pie derecho también. Lo llevo al frente. Centro a una media elevación. Veo hacia el frente. Rodillas flexionadas. Exhalo. Me doblo por la mitad. Utanasana. Inhalo. Samastri. Vamos con un saludo al sol. Veo. Inhalo. Elevo brazos. Exhalo. Bajo. Aquí voy a flexionar mis rodillas. Y me levanto a un catar. O la postura del rayo. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Veo hacia mis dedos de las manos. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Me doblo por la mitad. Utanasana. Puedo flexionar rodillas. Inhalo. Veo al frente. Exhalo. Así voy a ir directamente hacia el perro. Te miro hacia abajo. Respiro. Inhalo. Y exhalo. Pie derecho en medio entre mis manos. Apoyo mi pie de atrás. Y me elevo a un guerrero uno. Elevo brazos. Rodilla de adelante en 90 grados. Que su rodilla no rebase los dedos de sus pies de esta manera. Ni tampoco se queden aquí. Que esté justo sobre su talón. Elevo brazos. Y me quedo. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. 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 Bajo manos al lado de mi pie. Y voy a perro que mira hacia abajo. Llevo pie izquierdo. En medio entre mis manos. Vamos al lado izquierdo. Inhalo. Elevo brazos. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Bajo mis manos al lado de mi pie. Y entro a perro que mira hacia abajo. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Voy al frente. Camino hacia mis manos. Voy a una media elevación. No despego manos del piso. Inhalo. Exhalo. Me doblo por la mitad. Lecciono rodillas. Y me levanto en la inhalación. Tenuta taza. Inhalo. Exhalo. Samastiti. Segundo. Saludo al sol B. Flexiono rodillas. Inhalo. Elevo brazos. Exhalo. Me doblo por la mitad. Puedo flexionar mis rodillas. Inhalo. Me voy al frente. Exhalo. Perro que mira hacia abajo. Inhalo. Pie derecho y medio entre mis manos. Quedero uno. Inhalo. O vira padraza la uno. Inhalo. Exhalo. Llevo manos hacia mis pies. Perro que mira hacia abajo. Inhalo. Pía izquierdo en medio entre mis manos. Inhalo. Vira padraza la uno. Perro del lado izquierdo. Inhalo. Exhalo. Voy a perro que mira hacia abajo. O hago muro. Descanso. Si esto es muy intenso para mí, puedo descansar en balasana o niño, apoyando mi frente al piso o mi barbilla. Y me recupero. Y me recupero. Escuchen a su cuerpo. Si ya está cansado, o si se cansa de las tradiciones de guerrero uno, a perro que mira hacia abajo, pueden descansar. No hay ningún problema. Tómense su tiempo. Descansar. Una respiración más para descansar. Inhalo profundo. Exhalo. Apoyo bien los dedos de mis manos. Apoyo metatar sus dedos de los pies. Meto ombligo y me levanto en perro que mira hacia abajo. Me va hacia el frente y camino hacia mis manos. Puedo flexionar rodillas para media elefacción, pero al frente. Inhalo. Exhalo. Uttanasana. Flexiono rodillas y entro a Uttakasana. Exhalo. Samasthiti. Inhalo. Perdón. Flexionamos rodillas. Uttakasana. Exhalo. Uttanasana. Inhalo. Veo al frente. Media elevación. Curva Uttanasana. Exhalo. Perro que mira hacia abajo. Inhalo. Pie derecho en medio entre mis manos. Guerrero uno. Inhalo. Exhalo. Perro que mira hacia abajo. Inhalo. Pie izquierdo en medio entre mis manos. De nuevo brazos. Guerrero uno. Exhalo. Bajo. Perro que mira hacia abajo. Descanso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo dos. Ustedes pueden ir al niño. O bien quedarse en Adho Mukha. Una última respiración. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Miro al frente. Camino hacia mis manos. Media elevación. Miro al frente. Exhalo. Bajo mi cabeza. Suelto mi cabeza. Inhalo. Flexiono rodillas. Y entro a Udkatasana. Exhalo. Samasthi. Último saludo al sol. Flexiono rodillas. Udkatasana. Inhalo. Elevo brazos. Exhalo. Udkatasana. Me doblo por la mitad. Inhalo. Media elevación. Beba al frente. Exhalo. Perro que mira hacia abajo. Inhalo. Pie derecho en medio entre mis manos. Inhalo. Elevo brazos. Guerrero uno. Exhalo. Bajo mis manos al lado de mi pie. Voy a perro que mira hacia abajo. Pie izquierdo en medio entre mis manos. Virabhadrasana uno o guerrero uno. Elevo brazos. Exhalo. Bajo. Adho mukha o perro que mira hacia abajo. Inhalo. Exhalo uno. Inhalo. Exhalo dos. Inhalo. Exhalo tres. Inhalo. Viva al frente. Camino hacia mis manos. Media elevación. Viva hacia el frente. Exhalo. Bajo. Me doblo por la mitad. Secciono rodillas. Inhalo. Elevo brazos. Exhalo. Sapa. Para las siguientes posturas, vamos a abrir nuestras piernas a lo ancho de nuestras caderas. Que no estén así tan abiertas. Que estén solo un poco abiertas. Voy a poner de frente para que lo puedan ver. Voy a tomar mi cadera. Mis codos se quieren juntar casi por detrás. Me tendrigo. Inhalo. Alargo espalda. Exhalo bajo. Tomo. Ya sea opción uno. Que me quede con mis manos aquí. Apoyada. Opción dos. Puedo tocar mis tobillos. O la opción tres. Puedo tocar los dedos de mis pies. Los dedos gordos de mis pies. Con estos tres dedos enrollándolo. De tal manera que mi dedo gordo quede en un candado de esta manera. ¿Ok? Entonces regresamos. Primero tomamos nuestra cadera por detrás. Inhalo. Alargo espalda. Exhalo. Bajo. Muy despacio. Tomo de los gordos de mis pies en el candado. Opción uno. Puedo flexionar un poquito mis rodillas y ver hacia el frente. O bien, opción dos. Estirar por completo mis piernas. Lo que ustedes sientan mejor y más cómodo. Inhalo al frente. Miro al frente. Exhalo bajo mi cabeza. Mis codos que estén hacia atrás. Si tengo rodillas flexionadas, que su abdomen toque justo sus muslos. Arribita de sus rodillas. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Cabeza relajada. Inhalo. Peso hacia adelante. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Una última respiración. Ustedes pueden. Inhalo. Exhalo. Cinco. Inhalo. Miro al frente. Tomo mi cadera. Exhalo. Subo muy despacio. Vamos nuevamente. Una última. Tomo mi cadera. Tomo mi cadera. Mis codos casi quieren tocarse por detrás. Meto ombligo. Alargo. Abdomen. Espalda y salo. Exhalo. Bajo. Y esta vez. Opción uno. Puedo tocar mis tobillos y jalarme. Opción dos. Lo voy a poner de frente. Puedo meter apenas las manos o los dedos de mis pies debajo de mi planta. Cualquiera de las dos opciones es correcta. No pasa nada. Entonces ustedes se sientan cómodos. Inhalo. Miro hacia el frente. Exhalo. Bajo. Relajo. Mita vez. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Sus codos están abiertos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Ustedes pueden. Exhalo. Cuatro. Relajen su cabeza. Inhalo. Exhalo. Cinco. Inhalo. Miro al frente. Saco primero una mano. Saco la otra y las apoyo al piso. Inhalo. Tomo mi cadera. Exhalo. Regreso. Descanso. Si estoy muy cansado, si mi corazón se aceleró demasiado, me tomo unos minutos para recuperarme. Samastiti. Tu respiración vuelve a la normalidad. Respiro. Inhalo. Exhalo profundo y lento. Inhalo profundo, profundo. Exhalo. Uno último. Inhalo. Exhalo. Voy a poner de este lado para empezar del lado derecho. Tomo mi cadera nuevamente y abro mi pierna derecha, mi compás, un metro, un metro veinte o hasta donde sus piernas se los ubiquen. Su pierna derecha, la punta de sus dedos, se van a abrir viendo hacia la pared, hacia la puerta, hacia lo que tengan en frente. Abro brazos. Me dobligo. Si su homóplato se quieren tocar por detrás, mis hombros, me jalo hacia el frente, inhalo. Exhalo. Levanto mi brazo. Izquierdo. Apoyo mi brazo o mi mano derecha. Opción uno, puedo mirar hacia abajo. Opción dos, puedo mirar hacia mi palma de arriba. En donde ustedes se sientan cómodos está bien. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Regreso. Exhalo. Voy al lado contrario. Abro mi punta izquierda. Inhalo. Exhalo. Bajo. Muy despacio y suave. Abro. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Regreso. Llevo puntas de los pies hacia el frente nuevamente. Flexiono mi rodilla. 90 grados. Y entro a guerrero dos. Pida madrasa en la dos. Opción uno. Me puedo quedar en guerrero dos. Opción dos. Puedo apoyar mi antebrazo derecho. Y llevar mi mano izquierda por encima de mi cabeza. Y ver mi palma de arriba. O bien mi pie derecho. Inhalo. Exhalo. Uno. Elijan sabiamente en dónde pueden estar. Inhalo. Exhalo. Dos. Disfrútenlo. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Regreso. Guerrero dos. Estiro pierna derecha. Y voy hacia mi lado izquierdo. Flexiono rodilla izquierda. Opción uno. Me quedo guerrero dos. Opción dos. Puedo apoyar mi antebrazo izquierdo. Y elevar mi brazo derecho. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Uno último. Ustedes pueden. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Regreso. Guerrero dos. Primero. Junto. O más bien alineo mis pies hacia el frente. Sigo con mis brazos abiertos. Inhalo. Exhalo. Llevo mis manos hacia atrás. Si todos se quieren tocar por detrás. Inhalo. Exhalo. Me flexiono hacia adelante. Mis pies. Están viendo hacia el frente. Estoy en una media elevación. Y el peso de mi cuerpo está en la punta de mis dedos. Inhalo. Exhalo. Uno. Y para mí es muy complicado mantener mis piernas totalmente estiradas. Puedo flexionar un poquito mis rodillas y quedarme aquí. Si esto es muy intenso o muy intenso para mí, puedo bajar un poquito más y liberar el peso. Inhalo. Exhalo. Una más. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Regreso muy despacio. Y abro brazos. Voy a tomar mis manos por detrás. De esta manera. Sigo con mi compás abierto. Como de su postura. Tomar las manos por detrás, entrelazarlas. Hace que la apertura de pecho sea mayor. Y entonces, podamos bajar un poquito más. Inhalo. Exhalo. 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 Bajo. Bajen relajados. Sin tensiones. Relajen la cabeza. Inhalen. Y exhalen. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Dos. Peso a dedos de los pies. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Primero unido al frente. Exhalo. Subo. Y regreso hacia mi lapé. Si mi corazón se aceleró nuevamente, dense un tiempo, sean pacientes para que su respiración vuelva a la normalidad. Se pueden quedar en samastiti con las manos arrupladas o bien con sus manos en mudra de oración. Respiren. Dejen que su cuerpo se recupere. Y no lo estén forzando de más. Una respiración más, la más profunda que puedan. Inhalo. Profundo. Profundo. Exhalo. Lento y profundo. Suelto mis manos y las tengo en mudra de oración. Y tomo por detrás mis codos. Pueden ser mis muñecas. Si tengo un poquito más de flexibilidad, puedo tocar mis codos. Llevo mi pie derecho hacia atrás. Unos 50, 60 centímetros. Así como estoy, voy a voltear y voy a ver hacia atrás. La vuelta fue desde los talones. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Abro mi pecho. Exhalo. Bajo. Muy despacio. Si llego hasta aquí, hasta aquí me quedo. Si quiero bajar un poquito más, entonces pongo mis piernas súper, súper fuertes y puedo bajar. Yo el día de hoy elijo quedarme aquí. Inhalo. Las tres respiraciones me voy a quedar a la mitad. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Mirada hacia el piso. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Regreso. Y ahora sí vamos lado contrario. Rotación solo desde los talones para voltear. Tengo que acomodar mi postura. La acomodo. No pasa nada. Abro mi pecho. Casi mi pecho quiere ver el techo. Inhalo. Exhalo. Bajo. Yo me voy a quedar a la mitad. Si alguien más quiere ir hasta abajo, doblarse profundo, lo puede hacer. Pero mejor escuchen lo que su cuerpo le pide. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Dos. Cuerza en piernas. Una última. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Regreso. Exhalo. 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 Esa es mi opción uno. Opción dos. Puedo subir un poquito más. Opción tres. Me puedo ayudar y llevar mi pie hacia mi muslo contrario. No se queden recargados aquí porque es la rodilla y eso la lastima. Mejor quédense aquí o aquí. Si quieren subir más, apoyen con sus manos para subir un poco. Opción uno. Manos en el pecho. Opción dos. Manos por encima de la cabeza. Elijan y respiren. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Dos. Uno último. Inhalo. Exhalo. Tres. Primero bajo mis manos. Y ahora sí bajamos nuestra pierna. Vamos lado contrario. Inhalo. Elevo pierna. Y elijo opción uno, opción dos o la opción tres. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Primero bajo mis manos. Y después mis pies. Siguiente postura es de equilibrio. Recuerden que muchos de los equilibrios es fuerza en las piernas, fuerza en el abdomen a su vez. Entonces tengan bien activo el ombligo, ombligo súper adentro para poder quedarse en el equilibrio. Inhalo. Voy a elevar mi pierna. Opción uno me quedo aquí. Opción dos. Puedo tomar mi dedo gordo y entrar a mi equilibrio. Yo el día de hoy me voy a quedar con mi rodilla sostenida. Ustedes elijan. Inhalo. Exhalo uno. Inhalo. Exhalo dos. Inhalo. Exhalo tres. Inhalo. Abro mi pierna a un lado. Exhalo. Inhalo. Exhalo dos. Inhalo. Exhalo tres. Inhalo. Regreso al frente. Y exhalo bajo. Voy lado izquierdo a lado contrario. Inhalo. Elevo pierna. Tomo mi rodilla a mi espumilla. Exhalo. Inhalo. Exhalo dos. Busquen un punto fijo en donde centrar su atención. Inhalo. Exhalo tres. Y voy hacia el costado. Abro mi pierna, toda mi pierna, mi cadera. Inhalo. Exhalo uno. Inhalo. Exhalo dos. Uno último. Inhalo. Exhalo tres. Inhalo. Regreso al frente. Exhalo. Samastit. Vamos con un saludo al sol para que el cuerpo siga calientito. Inhalo. Elevo brazos. Exhalo. Bajo. Me doblo por la mitad. Flexiono rodillas. Inhalo. Veo al frente. Exhalo. Voy a perro que mira hacia abajo. Y el perro que mira hacia abajo. Puedo apoyar mis rodillas al piso y descansar en un niño o balaza. Es una postura de descanso. Pueden apoyar su frente. Pueden apoyar su barbilla. Verifiquen que sus dedos de los pies, sus dedos cortos, sus dedos gordos de los pies se estén tocando por detrás para descansar. Respiren y descanso. Que su corazón regrese hacia su ritmo normal. Descanso. Inhalo y exhalo. Inhalo. Exhalo. Una última respiración en balazana. Inhalo. Exhalo. Y regreso. Me siento. Para salir, voy a sentarme de un lado y estirar en mi pierna. Estirar en mi pierna. Vamos a Dandasana. Y tengan a la mano su pashmina, su bufanda. Porque la vamos a utilizar justo en esta postura. Primero, mantengan sus piernas bien activas, que sus talones estén viendo hacia el frente, su ombligo hacia adentro, hombros arriba y descansando hacia abajo. Su mentón, su barbilla, direccionados a su pecho. Manos a los lados de mi cadera. Inhalo. Exhalo. Verifiquen que su postura no se vaya hacia adelante ni hacia atrás. Estés en brazos. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Elevo brazos. Meto en griego. Exhalo. Voy a Pachimottanasana. Agarro un tinta. Yo no tengo una tinta aquí, pero en... A ver, espérenme tan tinta. Lo voy a hacer con... En este tengo un calcetín aquí. Entonces, pueden agarrar su cinta, su bufanda. Inhalo. Y para entrar a Pachimottanasana, exhalo bajo. Y puedo meter mi cinta, su bufanda sobre mi pierna. Meta tarsos. Me voy a hacer frente para que lo vean. Piernas bien fuertes. Y aquí meten su bufanda. Se jalan hacia adelante, abriendo pecho. Inhalo. Y si su cuerpo se los permite, baje. Hasta ahí llegan, hasta ahí llegan. Está bien nuestro... Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Y regreso despacio. Dejo a un lado mi bufanda. Ahorita la vamos a seguir ocupando. Voy a poner la planta de mi pie. Recargada, apoyada en mi pierna izquierda. Voy a poner de frente. De esta manera. Agarro mi bufanda. Inhalo hacia arriba. El inhalar arriba con brazos arriba es para estirar espalda. Meter ombligo. Inhalo. Exhalo. Bajo. Meto mi bufanda en mi metasarso en la planta de mi pie. Agro pecho como si quisiera ir hacia el frente. Inhalo. Exhalo. Pies bien activos. Que no se les caiga ninguno de los dos. Ambos pies están trabajando. Uno empuja el muslo. El otro empuja hacia adelante. De un fuerte. Inhalo. Exhalo. Una última respiración. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Regreso a los espacios. Salgo con cinta. Estiro pierna derecha. Y voy hacia mi lado izquierdo. Apoyen su planta de pie. Muslo derecho. Inhalo. Estiro espalda. Estiro abdomen. Exhalo. Bajo. Meto mi cinta. Inhalo. Exhalo. Pecho proyectado hacia el frente. Mirar hacia adelante. Inhalo. Exhalo. Meta en ombligo. Que no se les caiga su pie. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Regreso. Exhalo. Bajo. Ambas. Ambas. Trejo mi cinta a un lado. Y estiro mis piernas. Muy despacio. Me voy a ir acostando. Con fuerza en el abdomen. Bajen. Despacio. Y ahora sí flexionen sus rodillas. Flexionen piernas. Apoyen sus manos al piso. Y busquen sus talones. Traten de tocar sus talones. Si no alcanzan, no importa. Hasta donde lleguen está bien. Estando aquí, vamos a levantar nuestra pelvis. Elevamos pelvis. Inhalo. Elevo pelvis. Exhalo. Bajo muy despacio. Inhalo. Elevo pelvis. Elevo lo más que pueda. Exhalo. Voy bajando. Vértebra por vértebra. Y muy despacio. Uno último. Este último nos quedamos hacia arriba. Inhalo. Elevo pelvis. Esta vez meto mis brazos por debajo de mi espalda. Entrelazo mis manos por detrás y abajo. Meto ombligo. Elevo pelvis lo más que pueda. Mi barbilla está casi tocando mi pecho. Inhalo. Exhalo. Uno. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Saco primero mis manos. Las apoyo al piso. Y bajo vértebra por vértebra. Muy despacio. Estando aquí elevamos nuestras piernas. 90 grados. Talones viendo hacia el pecho. Ombligo hacia adentro. Ahí me quedo. Inhalo. Exhalo. Puedo tomar mis piernas para llevarlas un poquito más a 90 grados. No pasa nada. Inhalo. Exhalo. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Y bajo muy despacio flexionando mis rodillas hacia mi pecho. Abrazo mis piernas, mis rodillas. Y me voy a levantar tocando mi frente hacia mi rodilla. Respiro. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bajo. Ahora sí. Última postura. Tavasana. Bajo mis piernas. Exhalo. Mis piernas. Me acomodo. Palmas hacia arriba. Cierro ojos. Y descanso. Me puedo tomar un suspiro bien largo. Cierren sus ojos. Y empiecen a relajar su rostro. Suelten el entrecejo. No lo estén apretando. Déjenlo suelto. Suelten la cara. Sus mejillas. Relájenla. su mandíbula, que esté relajada, relaje su lengua, sientan cómo los hombros caen sobre el piso, cómo están relajados, que estén sueltos, sientan su abdomen, cómo está suelto, ahorita ya no hay que trabajar, ahorita ya solo es de descanso, dejen caer sus piernas, de tal manera que el pie apunta hacia el lado derecho y el otro hacia el izquierdo, puntas abiertas, y empiecen a relajar sus pensamientos, no se enganchen a ningún pensamiento, déjenlo pasar, como si fuera una película rápida, déjenla pasar, en este momento, el punto de atención con ustedes, son sus sensaciones, es su respiración, y es cada latido de su corazón. tengan especial atención en cómo se siente su cuerpo, si se sienten cansados, si se sienten liberados, de tensiones, depresiones, y aprovechen cada segundo, de este momento, finalen profundo, y exhalen, finalen profundo, profundo, exhalen, 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 última respiración, la más profunda, inhalo, exhalen profundo y lento, me voy a ir hacia mi lado derecho, en postura fetal, exhalen, muy despacio, se van levantando, apóyense con sus manos, regreso a postura cómoda, cruzo piernas, mis manos, viendo hacia arriba, palmas de las manos hacia arriba, mantengo mis ojos cerrados, y los últimos segundos, para estar conmigo, para estar un vistazo, dentro de nosotros, y reconocer cada emoción, exhalen, inhalo, elevo brazos al cielo, arriba de mi cabeza, exhalo, llevo mis manos al centro de mi pecho, en modo de adoración, agradezco a mi cuerpo, por haberme acompañado, por hacerme, resistir, esta práctica, práctica, por permitirme, una práctica más, me inclino ante la luz, que vive en mí, namaste. Muchas gracias, por su práctica, del día de hoy, es una práctica, pues, de puros triángulos, así se les llama, la práctica de los triángulos, porque pues, son puros guerreros, y con unas posturas, que estuvimos practicando, y también de equilibrio, espero que les haya gustado, y pues, muchas gracias. Gracias Rebe. Gracias Carla, muchísimas gracias, por esta práctica, no solo fue, pues, motivadora, y diferente, fue única, y nos va a ayudar, yo estoy segura, que toda la semana, te agradecemos mucho, no sé si alguien quisiera, compartirnos algo al micrófono, o en el chat, para poder escucharlos. Muchísimas, muchísimas gracias, excelente clase, ahorita que estamos, con exámenes finales, todos estresados, es fabuloso tener esta clase, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias Eva, también, aprovecho para invitarlos, a registrarse, recuerden por favor, enviar por un mensaje privado, su nombre, matrícula, si es que la tienen, la carrera, o la de la que se encuentran, y si son alumnos, administrativos, docentes, familiares de alumnos, todos son bienvenidos, a la sesión de yoga, les agradezco mucho, Carla, muchísimas gracias, como cada semana, pues nos acompañas, y nos das, y nos das con tu sabiduría, un poquito de crecimiento, que nos ayuda mucho, muchísimas gracias. Gracias, gracias, bonito. Gracias.